Puedes sentir el viento, puedes saborear Puedes tratar de colorear tus sueños Todos pasan por alto, tu forma de bailar Tan seductora, lista para cazarte Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay quien dice que estás loca de atar, loca de atar Todos gritan tu nombre, sales de Val en Val Muchos te siguen, buscan como besarte Pero no te interesa Sus juegos de maldad Luces y alcohol se mezclan en el ambiente Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay quien dice que estás loca de atar, loca de atar Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay quien dice que estás loca de atar, loca de atar Jamás, jamás sabrás Que yo un día pude quererte Jamás, jamás sabrás Jamás, jamás sabrás Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay quien dice que estás loca de atar, loca de atar Sale el sol por la ventana y empieza tu libertad Hay quien dice que estás loca de atar, loca de atar Ya, 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 ya